Todavía no puedo creer que me debas 7 trabajos prácticos ¿Cos sos consciente de los trabajos que debes? Coimado, dejame No, no, dejámosle de estar nada No, no, dejámosle de estar nada ¿Todo el día estoy con qué? Con el colegio que me pongas estos, me pongas el otro Tengo vida, Dios mío Esa es tu única obligación en el colegio Otra vez estudiate, pon una prueba y te sacas tus 7 Cuando tranquilamente te podes sacar un 10 ¡Ay, mirá! Yo nada, veo un pedazo de madera nomás Es como un pedazo de madera Esa maderita te puede servir para hacerte una estante algo en la pieza ¡Está loca! Escuchame lo que podemos hacer Agarra la maderita, la pintamos todas, la barnizamos, le ponemos tornillitos Y te hace una estante en la pieza ¿Vos lo haces? Que lo haga tu padre, pero lo podemos hacer Anda a agarrar la madera sin que nadie te vea despacito ¿Por qué yo? La idea fue tuya Anda, voy a agarrar la bocada Son dos segundos, hijo Son dos segundos que agarra la madera, ven acá y te la encanotás en la camperita ¿Pues si me querés que ensucie mi campera? Son dos segundos ¿Qué dos segundos? Es una estante para tu pieza, qué desagradecido que sos mamá Es una estante para tu pieza Ya tengo mucho, estante la pieza ¿Es un espejo roto? Ay, ahí tenés ¿Pues qué harías un espejo para la pieza? Pero está roto Pero lo cortamos, le decimos a tu papá que corte todo el espejo Y no se madera, está toda podrida Ahí está Agarramos la madera que está ahí Ponemos el espejo arriba y hacemos así un espejito para el baño Le decimos a tu papá que lo corte todo ¿Es una maceta el guía, eh? Una maceta quebrada a la mitad Pero le podemos hacer la otra mitad con un pedazo de plástico, algo Para poner las plantitas de casa Imagínate las plantitas de casa con la maceta tensa Hay un montón de macetas ahí en el galpón y no la gastamos Y una maceta más no le hace daño a nadie ¡Mirá! Un sillón, tiraron un sillón Yo lo voy a llamar a tu padre, algo que venga con un auto, así lo levantamos Ponemos el sillón en la cocina para que vean tele No está todo chato ese sillón Reconoco que está roto Pero lo podemos llevar a tu abuela que lo cosa ahí, algo, lo deje lindito Abuela teje, no cose No me importa que haga tu abuela, pero yo sé que tu abuela eso lo puede reaiglar Mirá, hay un perro mirando el sillón No, y le subieron tres gatos arriba del sillón Lo llevamos a casa al sillón, le tiramos un manguerazo En la espalda está la mancha del perro, se la pinta Lo pintamos, le cambiamos el tapizado a la mierda Pero ese sillón yo lo quiero en mi casa Y esa maderita también la quiero en mi casa, así hacemos un espejito Con esa maderita hacemos un estante Con ese sillón ponemos la cocina Y el espejito lo ponemos en el baño Mira el de allá lo que está tirando Está tirando una mesa, con tres sillas Allí en la esquina, mirá Ay, vamos, vamos, vamos Quiero cambiar la mesa de casa La podemos pintar, hacerle algo a esa mesita Se va a poner chocho tu papá con todo el laburo que le voy a hacer ¡Sí!